en primer lugar, Blanca en primer lugar, en la simpatía dentro del PRI, Nancy y Lucero, Lucero me diría yo en segundo lugar, Nancy en tercero, en el ánimo priista, no sé en las encuestas, pero en el ánimo priista entiendo que nuestras mujeres que se han mantenido en este lado, pues tienen mayor simpatía en este momento en el PRI y son las que tendrían mano, pero en las encuestas podría ser diferente.